La pura... ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! Esa rolita, esa rolita, charla, me préndeme, me préndeme. Oye, mi querido Toño, una de las cosas bonitas de la justicia es que es universal. Exacto. Y hay que luchar por ella, así sea, y es igual para todos, en las mismas condiciones. Seguro la que sabe más del tema es Mariana Vega, coordinadora de vinculación del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Todo eso cabe en su tarjeta de presentación. Hoy nos trae una convocatoria bien sabrosa para que todos le entremos, y es sobre nuestra capirucha. Y tenemos dos cosas, primero, bienvenida. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto de que al fin encontramos a alguien a quien le queda la silla de la señora. Porque Mariana mide como dos metros y medio, entonces sí te quedas, sí la cubres. Me recibieron de lo mejor, yo qué feliz de estar aquí conmigo. Pues ya vete a vivir acá con nosotros y podemos ser felices. Adelante, Mariana. ¿A quién nos vienes a invitar? Sácanos, no seas gacho. Charro, pues antes de spoilearte toda la información, quiero preguntarte a ti, cuéntame así, lo primero que se te venga a la mente, ¿qué es lo que más te gusta de la CDMX? Híjoles, los, la, ay, es que hay muchas cosas, la calle de Madero, la comida, la, el salón, este, Corona, no, 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 los tacos de cochinita, todo, 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 la gente, la gente, que volteas para un lado y ves algo, este, prehispánico, y volteas para el otro y ves algo colonial, y volteas para el otro y ves algo moderno. Perfecto, y Toño, tú cuéntame, por favor, algo que no te guste tanto, algo que dijeras, yo tengo una propuesta para cambiarlo. Pues los vapores, porque fíjate que ahí me pegaron hongos cuando fui a los de, a los de Cuicuilco. ¿Qué tienes que andar diciendo? Oh, perdón, Charro. Que traes hongos en las patas. No te gustan los vapores de Cuicuilco. De Cuicuilco, no, pues me pegaron hongos. No, qué barba, ya. Me pegaron hongos, no, más higiénicos. Fíjate por la información, Toño, adelante. Pues Toño no va a participar, pero también pueden hacerlo, ¿no? Les traigo un concurso para hablar de todas estas historias que conocemos viviendo en Chilangolania, ¿no? Desde el PUETS, que es la parte corta de este programa universitario. Estamos muy emocionadas y emocionados de compartirles que este es un concurso para que todas las personas... Miren nomás, miren el cartel. Déjamelo, si quieres yo, en lo que tú nos hablas, yo se los enseño. Ahí lo estamos viendo. El endario de mercado. Es hermoso. El equipo de diseño del PUETS se rifó un diseño increíble. Increíble. Para invitar a todas las personas... ¿Lo podemos pegar aquí en el... Sí, por favor, aquí quédatelo. Si ustedes viven en la Ciudad de México, son turistas, migrantes o viven en otro estado, pero transitan por la ciudad, queremos que nos cuenten su mirada artística al respecto. Abrimos siete categorías diferentes para que, Charro, tú puedes escoger la que más te guste, una fotografía, un ensayo, una poesía o un video. Poesía. Y a través de esa categoría ya estarías participando a través de nuestro sitio web. Antes del 15 de septiembre, muy en Fiestas Patrias, se cierra nuestra convocatoria. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, un ensayo, puedo hacer, tomar un video, hacer una rola, alguna calle. Todas van a tener a un jurado de lujo que nos acompañan, por ejemplo, les cuento a ustedes, Arturo Soto, director del proyecto de Mi Valedor. También va a estar con nosotros Ivonne Dávalos, de la revista de la Universidad. Participan con nosotros Ceci Núñez, de la Coordinación para la Igualdad de Género. Y tenemos un jurado también conformado en la parte de música por Jessie P, que es la primera rapera de la Ciudad de México y que ha hecho toda esta labor musical en la capital. Así que anímense, es para que todas las personas que transitan la Ciudad de México de cualquier manera puedan expresarse a través del arte. Dos preguntas. Primero, ya le mandaste este cartel a Sandra Cuevas. Bueno, ahora que regrese, ¿verdad? Ahora que regrese de Venezuela. Lo bonito del cartel es que va a estar en todas las calles, en el metro, se lo van a encontrar en el mercado también. Así que si de verdad vive en la Ciudad de México desde sus entrañas, seguro lo van a ver. Ahí está la cosa. Nuevamente, hay redes sociales de todo esto, en donde participamos, en donde mandamos nuestra foto, poema, ensayo, lo que sea. Claro que sí, en todas las redes, Instagram, Facebook y también a través del sitio web del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. No es tan largo. No es tan largo. Se puede olvidar como PUETS, UNAM, allí encuentran la información, les digo, hasta el 15 de septiembre y ahí no termina. Tenemos premios en efectivo. Los primeros lugares de cada categoría se llevan 7 mil pesos. Ah, acabáramos. El segundo lugar 3 mil y el tercero va a tener premios en especie, además de, bueno, entrevistas que espero inviten. Ah, aquí van a venir, acá, es más, nos comprometemos. Sí, claro, exacto. Los tres primeros lugares aquí. Esos videos, eso sería espectacular. Muchas gracias, Mariana. ¿Cuánto tiempo es el video? ¿Cuánto tiempo, Max? Lo máximo del video son 7 minutos, pero hábalo lo más cortito posible, porque muchas palabras a veces sobran. Lo que queremos ahora es que nos muestren su emoción, todo lo que piensan, en una obra que queda clara. Mariana, Mariana Díaz Vega, muchas gracias nuevamente. Estamos puestos. ¡Qué sigue, Rayita! ¡Qué sigue!